LOMINTA 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 Hay un poco de tiempo. Cómo es el libro... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántos años de las artistas en el mundo? ¿Cuál es la vida? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de su vida? Yo le voy a preguntar a mi fe... ¿Cuántos años de vida? Yo le voy a preguntar a mi época. Se le daba, yo le daba perdido y le daba. Así que todo lo llevaba. Y yo le daba a tomar el caja. D Transitario, el silenciano le daba. Mi amigo mi amor. He estado en la mente. y nos ayudó. Y nunca llegó la música entonces. Siempre que la gente overrea no se quiera, pero la gente le diga y le daba algo así. Siempre que ella le voló aquí, ella le probó aquí y le daba... Siempre que ella le voló. Mejor que ella ella le traiga. Mejor que ella le daba aquí. Y bueno, trabajé aquí con esta muy bien. No, no y no. Cuando buscamos el carácter, el carácter es muy bien. Es muy bien. El carácter es muy bien. Ahora, cuando buscamos el carácter, El carácter es bueno que no se puede ser. Es que no sé si no se puede ser. No se puede ser. Ahora, lo que quieras, te lo que sea. Ahora, lo que sea, es una gran cantidad de cosas. Pero no sé. estas son las que no están en cuenta. mojero padel pero la comida me parece que has debe que le lleve a la gente yo ¿Amería? O que appeared En el mundo todo un año que le crece en la vida, y lo pensé en la vida que hice muy bien. Así que cuando me vio aquí en la vida, te llamaba a una buena gente, todos los niños están fijando. Todos los niños están fijando. E�して, eso ha pasado. Antes de irte no se pongas en nada en la vida, je位os en la carretera. Me gustó con un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rami. En todo esto, quién lo hiemos. En realidad, la verdad? Sí, pero la verdad es que siempre lo haces. En realidad, que se nos haces a la vida. No hay que decirle. No hay que decirle. No hay que decirle. Lo que hemos hecho es que no se haces a la vida. No hay que decirles de la vida. No hay que decirle las cosas. No hay que decirle que no hay que decirle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El ministro encarga de los hombros en el cine. ¿Qué es lo que está pasando en el cuadro? ¿Le haces un cuadro de los venezolanos? ¿A la parte de qué haces? ¿Los han estado en la parte de la ura? En este caso, los ciudadanos sonidos y se han subido. En este caso, se han establecido por el maestro. En este caso, se han utilizado un nuevo caso. Se ha llegado a la ura. Se han buscado una ura. Se han vuelto a la ura. Pero, en este caso, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.